Vuelves buscando flores, buscando amores que ayer perdiste Vuelves buscando tiempos que en otro tiempo fueron felices Vuelves con la corriente porque no hallaste un río como el mío Pero soy río creciente y en otros mares yo me vacío Vuelves a mí cuando están mis manos recogiendo amor y tú eres pasado Vuelves a mí gimiendo y llorando queriendo encontrar un beso en mis labios Lo tuviste y lo perdiste, eres en mi vida, recuerdo apagado Lo tuviste y lo perdiste, eres en mi vida, recuerdo apagado Vuelves y abrazas mi cuerpo cuando está mi cuerpo de amor entregado No vas a encontrar respuesta sonriendo me espera la mujer que amo Yo no soy amor de un día, yo soy completo y tú lo sabías Déjame secar tu llanto, no cura nada, ya no hay heridas Vuelves a mí cuando están mis manos recogiendo amor y tú eres pasado Vuelves a mí cuando están mis manos recogiendo amor y tú eres pasado Vuelves a mí gimiendo y llorando queriendo encontrar un beso en mis labios Vuelves a mí y tú eres pasado Lo tuviste y lo perdiste, eres en mi vida, recuerdo apagado Lo tuviste y lo perdiste, eres en mi vida, recuerdo apagado Lo tuviste y lo perdiste, eres en mi vida, recuerdo apagado